¡Aquí está la Argentina! 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 Bienvenida a Argentina y a todos ustedes. Tengo la Argentina, es hermosísima, bien, muy, muy linda. Bienvenida, sin medida. Muchas gracias, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Gracias por venir. ¡Gracias a todos! Es increíble, es increíble lo que ha pasado con la Avenida Brasil. Uno los quiere, la gente. Sí, es impresionante. Y a vos te amas, ¿eh? Te amas. Sí, estoy muy feliz. ¿Te imaginaste cuando llegó la historia de la Avenida Brasil que podía pasar esto en tantos países y vivir un fin con la casa de todos ellos? ¡Viva! 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 ¿Te imaginabas que auto ofrecieron el papel y que podía pasar todo esto? No, porque hacemos novelas en Brasil y no podía pensar que podía pasar esto acá. En otros países.